Un año productivo para la provincia de Cádiz, así ha descrito el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, los primeros meses de la nueva legislatura de Juan Manuel Moreno Bonilla. En el día del último debate para la aprobación de los presupuestos andaluces en el Parlamento, el representante popular asegura que el año 2024 será el del desbloqueo de proyectos emblemáticos para la capital, como la Ciudad de la Justicia y el nuevo hospital, infraestructuras que se incluyen en las enmiendas de las cuentas andaluzas. Del hospital o de la Ciudad de la Justicia, creo que hay que decir que por primera vez son proyectos y compromisos que están en marcha, que son imparables, donde no nos van a encontrar en la confrontación, donde no buscamos rédito de confrontación porque la confrontación solamente la aplican los que no van a cumplir. Sanz aboga por el diálogo y el consenso entre las administraciones para el progreso de Cádiz. Ha subrayado que este año se ha duplicado la inversión para la provincia con 400 millones de euros al incluir las enmiendas. En esta línea ha incidido en la disposición de la Junta para replantear el futuro de Valcárcel. Ahora, por parte de la universidad, se replantea el proyecto, pero nosotros dimos una lección de que tiramos por delante y somos la única administración que habilitó presupuestos y ha habilitado presupuestos y está el presupuesto de 4 millones iniciales para que se pueda hacer. ¿Qué hay que replantearlo? Pues también estamos abiertos al diálogo. Si se replantea por parte de la universidad, estamos abiertos al diálogo. La apertura del centro de fabricación avanzada en el primer semestre del próximo año es otro de los retos planteados por la Administración andaluza para los próximos meses. Sanz también ha incidido en el éxito de la ejecución de los fondos de la inversión territorial integrada que finalizan el 31 de diciembre y que han supuesto cerca de 400 millones de inversión para Cádiz.